Música Que suene la trompeta que arrancó el circo show Aquí te recibe el presentador del circo Vas a ver payaso, vas a ver mago Pero principalmente vas a ver muchísimo material Lo que está pasando la temporada de verano de Villa Carlos Paz Quedate, disfrutalo, compartilo con nosotros Hacele RP, ponele me gusta, lo que vos quieras Es tu circo Nos tenemos que ir Ay no Me voy a despedir En fin Llega que al final la transmisión Tursa ahora se va Ah bueno, yo lo tengo que decir Y sal y esta bien sal se haga Yo me Ya no Ya no Terminamos Estilo En Wulebu En Wulebu tenemos estilo Nos encanta la música Acá nunca perdemos el ritmo Y nunca soltamos la cinta Y un poco de boludeo también Estamos acá a punto de... Hola soy Diego Reinhold Y un saludo para toda la gente de la radio menos pensada Muy guau Que cosa rara esta, ¿no? No, este ser famoso es rarísimo Te digo, es una cosa Conozco a tanta gente que no conozco Que me saludan, ¿no? Que vas a estar en algún... Familia muy grande ¿Te pasa que viene y te dice Saludos para mi hija que cumple 15 Y después lo aparece en el video? Uff, de eso soy un montón Y a veces hasta se cobra por eso Sí Sí, sí Pero bueno, tranquilo Con tranquilidad Es un mundo muy loco este Un mundo muy bizarro este Tienes que pensar que gracias a esas cosas también Estás ahora en pleno Teatro Bar Carlos Paz La vida es un todo Un tordo Así es La vida es un... Un tordo Bueno, te noto feliz Contento ¿No? Con un entusiasmo Con una sonrisa Que la verdad Te queda bien Me encanta ¿Qué es una nota selfie? Obvio Me encantan las notas selfies Mirá Si toco ahí, ¿se para? Sí, sí Ahí sí No, 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 no Toca ahí Ah, y si toco ahí ¿Me das un toque de luz? No, ahí te saca la foto ¿Y tú me vas a ver? Te hago así Toc Se le doy foto Me encantó Listo Me encantó Es tecnología El programa se llama Zipco Show Ah, sí Sí Bueno ¿Y sale por ahí? Sale por acá ¿Con esas camaritas es todo? Con eso, no También hay una cosa de piso Me disfrazo de payaso De presentador Porque es Zipco Show Porque si no estabas robando feo No, no Con un teléfono haces un programa No, no Tenemos también piso También tenemos las imágenes ¿Qué país? Las imágenes que te vamos a ver De estos espectáculos Las firmó ella y a Pepa ¿En serio tomaste imágenes? Sí Poquita, ¿no? Al final Que nos dejaron Pero bueno Pero vale para Graficar que arrancaste la temporada Sí Bienvenido Sería muy mal de sonido Y me tenés que ponerle Había que, se había doblado Es el debut ¿Viste otro debut? Sí ¿Y qué tal? Y me gustaron ¿Cuál? Me gustó lo de Florencia ¿En serio? Me gustó Ay, qué bueno Un saludo para Florencia La adoro Me gustó lo de Bañeros ¿Sí? Sí La verdad Esos sí tienen martes Y todo Es bueno Y hasta Yudica Gritando y todo Todo está al caballo al lado Claro Al caballo al lado de Yudica Dice los chicos de Cinco de Fica Que está buenísimo Y seguro Pero es Cinco de Fica Tienen que gustar Cinco de Fica Para ir a verlos Y a la señora grande Le va a gustar más Bulegú Y a Bia Ah, sí Seguramente La señora grande Venga a ver Bulegú Porque Yo estoy mirando para allá Y es allá La señora grande Es un punto ahí Ahí, ven la camodita Las señoras Las señores grandes Y los señores Que les gusta el jazz Y la música sofisticada Las canciones italianas Los bailes de tap Y el humor este Pedor Romeo No se lo pierdan Porque la van a pasar genial Vas a salir bailando el teatro Yo les garantizo que sí Así que vengan No soy yo quien Para garantizar nada La verdad que no Pero bueno Pero de última suma Y quiero Ponerle Gracias ¡Gracias! 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 Y seguimos hablando Sobre los debut Por eso en este caso Le tocó a Family Recordate que podes ganar Entradas Miendo la palabra Paz Al 3002 Gracias a vivir Todo lo que ha sido Family Y antes de que lleguen aquí A este lugar Oye chicos Están llegando Mirá Ahí está llegando Aníbal Pachano Para hacer la foto Tradicional Aquí en el lugar Ahí lo estás viendo Pero antes de eso Vamos a agarrar Y vamos a ver Lo que es Family Y la presentación Que hicieron En el Teatro Libertad El Teatro Libertad Vamos aquí Animal Y mi anda Y Carnival Y estoy no laburo más Y hay Vamos Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Hola Pabli! ¡Gracias! 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 ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Lo vi! Y ese pedazo de cuadro Que han hecho Que tienen Las dos ¿Lo viste? Pudiste venir A ver Lo vi La vi con poquita ropa las dos. Es más, vamos a mojar ahora mojar un poquito. Que lo disfruten, que lo disfruten. Quiero ver, lo quiero ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pará que también te tirás tus palitos ahí en esa charla que tenés al último, y estoy suave todavía no empecé recién arranca la temporada habrá que ir a verte todos los días seguramente va a cambiar todo el monólogo todo el tiempo la verdad, felicitaciones, arriba del escenario lo que se vio, digamos, abajo, realmente un lujo, si, estamos re contentos la verdad que sabemos por el cuento de los productores que la gente ha seguido muy bien, ha dado muy buenos comentarios, y eso hace un boca a boca impresionante gracias, Aníbal en todo Gran Circo siempre hay un Gran Mago y es por eso que es el turno de la magia en este Circo Show ¿Quién más? Priscila Lúdica No, los dientes de... Es como una ballena el hijo de puta Porque te encantan las alentadas y el hijo de puta le pones sobre los dientes y me agarró a mi en el otro y me agarró a mi en el otro chupó y me agarró al culo de molía ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué pandero tiene! ¡Oh, no, no! Yo creo que se le quedó atravesado el vino de oro A ver es que estoy viviendo y era así Querido, tomate, ¿por qué no se te gusta? Me parece que se mojó porque ahí tampoco ves eso y yo estaba esperando nada Y bueno, yo quería pedirle un fuerte aplauso para la señora Aníbal Pacharo que ganó el bailando con mis sueños ¡Gracias! 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 ¡Que te pasa! ¡No, no! Sí, me parece que era de Tak ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a ganar? No se vea a conocer cómo que voy a ganar Yo no gané A mí me dijeron que ganar me digan que ganaste No, yo participé, me fue bárbaro, me fue bárbaro, escuchame una cosa, y que les parece el jurado? El jurado es maravilloso, para mi el mas interesante de todos los bailados que hubo, que jurado culto. Y Natcha viste que esta toda, toda es como a la muerte del siguiente abril, yo creo que se cae, se desarma toda y se vuelve a armar, y Solita me encantaba, hacia Google, 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 venga, venga, raro, Solita, como les ha llenado el río de un poco, pero que dejan de ir, mira, vos viste como estudiaba el buque, y le merecía cada pelotudez. Analizaba la letra de la canción, al que un tiempo cantaba, a nadie le importaba, y a Mo? Che Mo, sabés que que paso? Que pasó? Que te comentaba en parecería, como dice Marina Calabro, en modo potencial. Bueno, ella quisiera prememorar el cuadrado, cuando se tiró la pileta, fue de sentir la cabeza al embudo de San Romero. Y se le colgaron de las tetas, como a Mo? Y ellas pasaron la zurraja? No, por suerte, aún no han piedra de la estrés, porque se salvaron, porque claro, con tanta silicona, sacan a flote del tetanic estas tres. Yo creo que si se le explota algo, va a ser un río de metacritas. Ay, ya ni baño, no quieras. Lo toco y lo agarro. Si. Y decime una cosa. Que? Y Polina, te gustaba? Ay, por que no me confundí un poco? De verdad, te digo, cuando estaba mirando que él daba la revolución, no sabía si estaba en el museo de celda de Nueva York, o viento bailando con un sueño. Vos viste que es hombre, no? Es un gesto. Vos que si, si. Vos que se parece a Charlie y la fábrica de chocolate. Ay. Es igual. Es igual. Cómo va? Llegó el payasito a Circo Show, el que tiene que presentar las payasadas que se hacen en el verano, en la temporada, hay muchísimas para ver. Y salió medio caponés. Mirá como estás, mirá que linda que estás. Chau. Es que ruido de foca. Tenés cuidado con el sol, mirá mi pelado. Dale, vos también, sí también, lengua filosa. Lengua filosa. Y Priscila. Y Priscila. Con el zapato. Priscila es esto, mirá. Y, lengua filosa, es esto. Sí, sí, sí. Saca la lengua, perdón. Llegamos al final, gracias por disfrutar de este Circo Show. Quedate en tu butaca, porque siempre tenemos una sorpresa para vos. Quedate en tuietro. ¡Vamos! Quedate en tu luminoso marina. Seguir siempre tiene tantaures afirma. Patie en tu guía. ¡Suscríbete!